¿Cómo te va Fabio? Daniel Albornoz te saluda. Hola Daniel, bueno, un gusto volver a hablar con ustedes. La verdad que muy contento de estar en el club nuevamente. Bueno, ¿cuántos años pasaron para que regrese Fabio? Sí, me fui en octubre del 2012, así que la verdad que pasaron. La verdad que debo admitir que no pensé que habían pasado nueve años. Nueve años, ¿no? Pero la realidad es que me pasó bastante rápido el tiempo y quizás porque yo digo que nunca me terminé de ir o por relaciones en el club o por seguir la primera, porque concurría asiduamente cuando se podía, ¿no? Es como que la verdad que parece que no pasó el tiempo. Fabio, ¿qué te encontraste en el club? Bueno, jugadores. La verdad que si bien arrancamos el 24 y no sé, hoy la verdad que he perdido la cuenta de los días, pero me parece que es la tercera semana. Y bueno, al principio es como que uno hace un análisis de la situación, empieza a ver los pies de los chicos y la realidad es que, por hacer una comparación, cuando llegué en el 2008, estamos bastante mejor. Por supuesto que la gente que ha tocado trabajar lo ha hecho muy bien. Y los jugadores, creo que nos va a costar al principio, lógicamente, porque vamos a enfrentar a los mejores del fútbol argentino, pero va a ser cuestión de tiempo. Me parece que cuando le agarremos la mano a la categoría en que otra vez y nos demos cuenta del torneo que vamos a jugar y cuando empiecen a llegar jugadores de todos lados. La verdad que Tigre es un club que lo quieren todos y seduce traer a los chicos. Bueno, Fabio, te van a ir saludando mis compañeros que están en forma virtual, en este caso Hernán Arias. Hola, ¿qué tal Fabio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, Fabio, hubo un cambio grande de profesores, de directores técnicos para las divisiones inferiores. Contaros un poco la gente que sumaste, ¿de dónde vino? ¿Por qué vino? ¿Cómo elegiste al nuevo cuerpo técnico de inferiores? Bueno, la realidad es que me vuelvo a juntar con gente que en el anterior paso compartí, como Fabián Alegre, que es un amigo y que con Jorge Ábalo, que yo le tengo mucho respeto porque es una persona de mucha experiencia, un excelente ser humano. Y después las otras cuatro divisiones, yo ya me encontré que el técnico de la séptima y octava no había. Entonces, y después Miguel Ferraras, que iba a continuar en el club, me dijo que le surgió una posibilidad para ir a trabajar con Marcelo Pontiroli y bueno, si era mejor para él, bienvenido sea. Entonces, yo me encontré que la séptima y octava no tenía entrenador, se sumó a la quinta y después entendí que Luis Paraná, por ejemplo, en este caso que era el entrenador de la novena, él, en un sacrificio importante, laboral, él estaba a cargo de la novena, estaba de coordinador de infantiles y coordinador de la liga. Y me parece que una cosa es trabajar bien y otra cosa es algo inhumano. Yo estoy, hoy soy el coordinador de juveniles y es imposible poder tener dos o tres funciones distintas en un club. Pero no pasa ni por capacidad, ni por, porque la cabeza te explota. Tenía cargo la liga, después tenés la cargo la novena división y sos coordinador de infantiles. Imagínate que a la noche, cuando llegas a las nueve de la noche, se te cruzan todos los nenes, me parece. Entonces, entre una de las cosas que hablé con el presidente del club en ese momento, es que podíamos hacer algo lindo, de sumar gente, de poder trabajar todos para Tigre, la liga infantiles, juveniles. Yo la sumo a la reserva, porque para mí son los juveniles del club. Entonces, pude sumar gente, yo digo, por decir, profesionalizar el trabajo, porque cada persona tiene una función, le puede dedicar tiempo. Y bueno, la gente que traje, lo sumé al Bochón Biasotti, en quinta división, que ya había estado en una anterior etapa en el club, conoce al club. Después en séptima división, Alfredo Acosta, que me acompañó a mí en Racing y en Huracán. en octava a Luis Fucheto, en esa etapa que estaba Mario Poberní, Jorgito Cordo, Manu Fernández, Pepe, él concurría muchas veces al club, porque es amigo de un montón de gente. Entonces, él venía, veía cómo trabajábamos, y bueno, hizo su experiencia en ferro, una división que jugaba muy bien, como la octava división de ferro. Y bueno, en la búsqueda de gente de confianza, de sumar gente, hablé con Jorge Cordon y le dije, si podía acercarse al club. Y después sumé a Rodrigo García, que trabajó conmigo en Huracán, para la novena, pero que, bueno, que trabajó mucho tiempo con Claudio Vivas en Banfield. Y la verdad que me pareció importante poder sumar gente para poder hacer algo lindo. Fabio, pasando un poco en limpio, ¿cómo quedarían conformados los cuerpos técnicos de la cuarta a la novena? Y en la cuarta división va a estar Jorge Ábalos, ahí con, por supuesto, con un profe. Ahora se me nubló, no los nombres, sino porque la verdad tengo 10.000 cosas en la cabeza ahí con los profes. La quinta la va a dirigir el Bochón Biasotti, la sexta Fabián Alegre, séptima Alfredo Acosta, octava Luis Fugeto, y novena Rodrigo García. Y la realidad es que los profes continuaron todos, todos los que estaban en la anterior etapa, así que me he encontrado con una gente en lo humano importante. Vino conmigo Daniel Traba, que era el coordinador en la etapa anterior mía. Y sumé a Isaías Pabón, un profe con una capacidad importante y muy joven, que yo lo tenía en Mar del Plata, y que para mí había sido injustamente cesado del club, porque como lo había llevado yo, viste que te limpian cuando. Así que nada, lo pude sumar, un chico muy joven. Y después hay algunas cosas que por ahí está bueno decirlo, porque cuando hablábamos de sumar gente, sumé a José Rojas en el área de captación de toda la zona de Buenos Aires. Es decir, que estaba trabajando en San Lorenzo y bueno, me lo traje acá para Tigre, una persona que conoce mucho el fútbol infantil, el fútbol juvenil. Como le digo yo, un gran robador de chicos, así que... y la verdad que en estos quince días ha sumado como siete, ocho, diez chicos y la verdad que lo traje para eso, para que acerque chicos, para que los entrenadores se dediquen a entrenar, para que los profe a entrenar. y el club me dio la posibilidad de sumar gente para acercar chicos al club en el interior, ahora en el torneo de Belville tenemos la participación de Tigre, trabajando a Pablo Cratina, que trabaja conmigo desde el dos mil doce, trabajó conmigo en Racing, trabajó en... Fabio, ¿para eso se va a activar la pensión? Mirá, la idea del club es por ahí empezar de a poco y cuando digo de a poco, por ahí hacernos cargo de algunos chicos del interior, la realidad es una charla pendiente con Ezequiel, pero porque nobleza obliga a Ezequiel, lo más importante era cerrar el libro de pase de primera y la verdad que lleva tiempo, pero pero bueno, Tigre en el dos mil ocho te vas a acordar, Dani, cuando vino Bota, eran chicos que, bueno, a veces los representantes pagan la pensión y ahí estamos hablando con una persona ahí a tres cuadras del predio que tiene habitaciones, entonces algunos chicos del interior están viniendo, pero bueno, viste, lo de la pensión es me gustaría poder armar algo lindo y pero bueno, también lleva tiempo pero empezamos a hablar para para ver para ver cómo cómo podemos armarla de a poco. Hernán Fabio, con todos estos cambios que decís que se vienen y uno bueno, espera que sean todos para bien, han hablado de la cancha de Rincón, algunas condiciones para mejorar, están dadas las condiciones para que Tigre haga de local en primera en el predio de Rincón? Mirá, me olvidé algo Hernán, pero te contesto esto y después yo cada 48 horas, 72 horas paso por el por el predio, viste, la cancha está mejor, la cancha no sé cómo estaba antes, pero está bien la cancha, hoy, hoy. Ah, buenísimo. le hablé con Ramoncito, le dije que me dé una mano, la verdad que una predisposición impresionante y después ahí en el predio nada, yo hablé con Pipi, creo que el sobrenombre, le dije que por favor le voy a exigir que la tenga bien la cancha y le digo vos le dieron le dieron elementos para trabajar, entonces ahora hay que regar y hay que cortar porque la cancha la cancha tiene pasto, por supuesto que hay que seguir es un trabajo de todos los días, pero jugó la reserva el otro día y hablaba con Chimi y Chimi me dijo que estaba mejor, el chino pasa día por medio estamos la verdad que estoy muy contento con el grupo de trabajo con Damián Serrano, con Dani Isla a las 7 de la mañana Dani y Damián están en el predio entrenando con todos los arqueros a las 7 la verdad que estamos viviendo un momento hermoso y lo otro que te quería comentar que no es un detalle menor hoy estamos filmando las prácticas de algunas divisiones con algunos trabajos en el club armamos una como una sala de edición hay tres 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 chicos trabajando de los cuales la verdad que uno es mi hijo y lo puedo disfrutar y la verdad que las prácticas de la reserva se filman todas para que el club tenga y el entrenador de primera sepa que estamos haciendo y se ha armado una base de datos de que para el club puede ser importante es decir imágenes de los chicos de divisiones inferiores Fabio has podido hablar vos nombrabas al técnico de primera con Diego Martínez nosotros la semana pasada hablábamos en estos micrófonos con él y le preguntamos por vos puntualmente y dijo que tenía referencia de vos pero aún no te conocía y Diego es joven yo soy más viejo entonces él estaba en infantiles de boca cuando yo estaba en juveniles o de coordinador tenemos un amigo tenemos varios amigos en común uno es Leo Amaya vos recordarás era el coordinador de infantiles cuando yo estaba ahora es el ayudante de campo de San Telmo el pato se avarela que es parte del cuerpo técnico de primera pero me gusta el perfil me gusta las veces que hemos hablado nos ponemos a hablar y hemos hablado qué sé yo como Dora y Pico porque se lo nota que es un apasionado del fútbol y nos ponemos a hablar de inferiores de los chicos me pregunta yo hablo todos los días con el ayudante de campo de primera es decir que hay una excelente relación un respeto muy grande por lo que hizo y lo que va a seguir haciendo en el club la verdad que las veces que he hablado me cayó de maravilla no lo quiero no lo quiero molestar porque durante el año vos tenés los partidos y ahora tenés los partidos y el libro de pase no lo quise molestar ya va a haber tiempo pero pero la verdad que vamos me parece que el club va a crecer mucho Hernán si bueno cuál es el objetivo Fabio ya para irte dejando libre cuál es el objetivo de este año lo que tiene que ver con inferiores mirá el objetivo es que los chicos puedan entrenar bien que nosotros le 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 podamos sacar el máximo del jugo que puedan crecer eh y como decía en el 2008 cuando arrancamos que nosotros seamos serios los entrenadores los profes todos los que trabajamos para que la gente que tiene los buenos jugadores los acerque y después no hay mucho misterio buenos jugadores buen trabajo es cuestión de tiempo Fabio hay muchos mensajes ¿no? y todos preguntando si siguen las pruebas las pruebas libres no las pruebas libres no porque estamos ahí con dos o tres lugares por división la verdad que la mayoría de la categoría eh eh pero bueno eh hemos probado no quisiera no quisiera mentir pero me parece que todo chico que se acercó al predio en un 95% lo hemos probado por más que haya venido sin antecedentes no le hemos quitado la posibilidad de de tener la posibilidad o el sueño eh a medida a medida que vayan yendo al predio por supuesto eh no lo vamos a ver o si si ese día no podemos probarlo vamos a encontrar un día para para verlos eh me sentaré me sentaré con Luis para nada y Luis viste me los verá y por ahí me los ve Luis y me dice Rada llévatelo velo entonces eh la verdad que eh me parece una locura no ver a un nene eh que tenga la posibilidad de probarse o sea Fabio las pruebas libres por ahora están cerradas si eh están abiertas para algunos puntuales no no si pero yo lo que no quiero es volver a tener una prueba de 300 pibes como la que tuve porque la realidad si es que estamos a viste la semana que viene vamos a hacer una mañana jugamos con Ferro el viernes que viene jugamos con Boca y por ahí si puedo vamos a suponer que llega un nene 2005 ponele y por ahí a 3 o 4 puedo ir agregando en la división lo que no puedo hacer es meterle a la división 30 pibes 2005 entonces si aparecen los chicos voy a ver y me voy a ir proyectando es decir a algunos los pondré un día otro otro día a algunos le pediré a Luis Paraná eh no sé si fue muy claro pero te estoy diciendo que los voy a ver si bueno Fabio te agradecemos te mandamos un abrazo grande seguramente durante todo el año te vamos a ir molestando para para hablar de tu trabajo y del trabajo de inferiores y por supuesto el éxito tuyo va a ser el éxito de Tigre y lo fundamental es tratar de sacar jugadores y de que Diego Martínez tenga elementos también inferiores sí Dani para mí al contrario es un placer siempre nos hemos hablado por una cosa o por otra nos hemos visto así que eh soy muy agradecido por por las palabras que han tenido hacia mi persona eh o más que nada el reconocimiento por el trabajo anterior y seguramente eh no va a ser la excepción esta nos va a ir muy bien y y ojalá podamos capitalizar al club Hernán sí bueno eh agradecerle a Fabio bueno desearle lo mejor y bueno ojalá que este este proceso este periodo nutra nutra de jugadores como como ya lo ha hecho eh el otro paso que tuvo Fabio por el club bueno seguramente estas charlas ya serán más seguidas como también eh personalmente ya tendremos la oportunidad de charlar así que te agradezco Fabio bueno muchísimas gracias Hernán están invitados para para cuando quieran ir al predio a ver las prácticas eh la verdad que para mí es un gusto eh siguen nuestros amigos ¿no? tanto Toti como Pablo Esper ¿no? no los limpió ¿no? Pablo 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 está en el inventario del club y y Toti y Toti está de vacaciones porque pidió eh ahí pidió ¿cómo es que se pide? eh licencia una licencia una licencia Toti Toti está coordinando y con una licencia sí sí está 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 eh está con licencia y de vez en cuando eh se aparece con algunas masas no muchas pero se aparece bueno te mando un abrazo grande Fabio bueno un abrazo grande saludo y un gustazo la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar esta temporada sentí Tigre sentí Tigrevisión un abogá Gracias.